bienvenidos a su canal mayra león como se encuentran gracias por acompañarme una vez más vamos a hacer algo brillosito ya para la época que creen me voy a enfermar estoy mormada otra vez tengo las defensas muy bajas pero ahí vamos saliendo poco a poco un ojo no sé qué me pasó que como que se me reventaron las venitas del ojo y entonces lo traigo como lleno de sangre pero ahí vamos poco a poco yo digo que hay gente que está pues más enferma que nosotros y le echa ganas y pues hay que seguir ese ejemplo verdad bueno vamos a trabajar como se podrán dar cuenta miren esos moñitos no soy buena haciendo moños siempre se los digo porque pues a mí lo que me gusta hacer más son flores pero pues hay que hacer de todo un poco verdad este me gusta mucho porque es muy para la época es también de las lol ok este material se lo adquirí allí en day deis y moñitos está en facebook ok y pues está muy muy padre muy responsable y aquí tengo unas tiras que este va a ser el pues para abrazarlo amarrarlo y este va a ser un cintillo que tengo aquí negro ok tengo mi cinta métrica voy a estar ocupando este cartoncito que va a ser para la pieza esta aproximadamente mide 8 centímetros por por 12.5 ok y este lo voy a calcar aquí me vine para la otra mesita porque ya no quedo tengo un montón de cosas en la en la otra mesa donde siempre grabo entonces pues ya no me alcanza ya invadí todo hay algunas chicas que me imagino que me han de estar llamando ahorita mi teléfono no no me está funcionando bien espero que este vídeo pues salga bien verdad porque no entran llamadas pero estoy de cuenta que no las puedo contestar y pues espero que me tengan un poquitín de paciencia y por ese motivo pues no no les he podido contestar verdad y pues y pues más que nada porque también aparte de que no me sirve pues como les digo no me he llevado muy bien salgo y luego vuelvo a caer y así estoy que si mis defensas están bajas pero hay poco a poco no me pongo triste si marcamos y listo ya que hice esto lo está nada más lo corto así porque por ejemplo si ahorita está muy de moda utilizar así dos piezas entonces yo corto una y después corto la otra así le hago pero como este moño va a ser distinto por ese motivo lo voy a hacer así hay disculpen si me estoy agitando otra vez pero ya ven que cuando trae uno gripa otra vez será que no me dio bien será que no sé no sé entonces entonces voy a recortarlo el otra vez con los test que me dieron nada y luego y luego si me recuperé será que aquí en en el mazatlán en el mazatlán siempre dicen déjate correr la gripa dos o tres días así pero pero pues no sé si si así sería eso que me la corte antes de tiempo verdad y por eso me volvía quien sabe bueno ahorita lo voy a terminar este solo para que ustedes vean que yo sé que ya son expertas haciendo esto entonces miren así lo voy a dejar este va a ser la parte de arriba y este es un blanco entonces también ya lo tengo marcado el único que creo que no tengo marcado es el otro que voy a ver porque estoy utilizando estas colitas por ejemplo este trae una cola plata y la otra negra entonces por eso les digo que para eso lo ocupo así mide aproximadamente de ancho 6.5 centímetros y hasta la col hasta aquí está la colita mide 6.5 ok bueno esas son las medidas para que ustedes puedan hacer este moño de aquí y este ya para este más grande las medidas son 9.5 centímetros de ancho por 15 15 centímetros de largo ok yo lo voy a recortar y ahorita regreso ahora ya que tengo cortado esto vamos a cortar las colitas o la colita con unas tijeras filosas estas yo las tenía especialmente para los listones pero se metieron a mi taller y me las agarraron entonces ya no quiso cortar el listón y pues las agarre para cortar el vinil son trooper son trooper entonces pues si no me servían para una cosa pues me iban a servir para otra pero pues ni modo que las tirara están caras estas tijeras entonces ahí estoy trabajando con esta este material está grueso es escarchado especial para esta temporada y pues también se la pueden poner todo el año solo que pues solo por los colores esto lo podemos ir marcando y cortarle bien lo que viene siendo yo lo marco con pluma a veces con lápiz ya tengo pulso de maraquera yo mira así se dice aquí en Sinaloa porque ya ven que cuando tocan las maracas están así verdad entonces así le dicen aquí tienes pulso de maraquera luego dicen bueno ya tengo la pieza lista que esa es la de abajo y les dije cuánto media verdad a lo largo en total mide 13.5 centímetros y de la punta a otra punta mide 16.2 centímetros bueno ahora voy a hacer eso para acá aquí tengo mi con mi pistola de silicón voy a llenar aquí así que nos quede lo más parejo posible y aquí listo ok si éste quieren que les quede un poquito más duro le pueden colocar peyón abajo yo ahorita no tengo bueno ahora si esta coloco aquí y y el otro por acá este silicón que yo estoy utilizando es silicón pascua es muy bueno ok ok ya que tengo este aquí entonces le voy a colocar el cintito aquí miren ok entonces se lo voy a pegar de aquí así y lo voy a traer acá acá voy a ponerle poquito aquí silicón para que no se me mueva y entonces ya lo voy a traer hasta acá y ya lo voy a cortar aquí ok es muy fácil yo sé que ustedes ya saben hacerlo y pues para las que no espero que les sirva que como siempre les digo no soy experta haciéndolos pero los hago con mucho cariño esta esta se la voy a colocar aquí si le quieren poner un cintito también aquí pues ya depende de cada una este aquí miren que bonito queda bien es un muño muy de santa bueno eso digo yo verdad ahora ahora este se lo voy a poner por aquí por atrás coloco silicón aquí se lo coloco acá le voy a dar unos segunditos entonces ya que le dimos esos segunditos le voy a colocar el silicón aquí coloco la pieza lo más rapidito posible para que no se nos seque el silicón listo ahora sí voy a dar vueltita aquí si le quieren colocar silicona aquí ustedes saben ok y entonces voy a cortar aquí le pongo silicón levanto y listo y listo no se ve nada se ve el trabajo limpio y ya si quieren colocarle en el centro algo que así se ve bonito le pueden colocar un centrito de acá de aquí o algún algún monito que tengan yo estoy esperando unos espero que me lleguen con tiempo porque pues son puros monitos navideños los que estamos realizando esta vez y que creen se me olvidó poner el día atrás ay no les digo que se me olvida todo ahorita con la gripa se me olvida todo bueno yo lo voy a dejar así pero ya saben que como iba iba así no ay no ya me imagino cómo se van a estar riendo de mí está muy bien aprendemos todas de nuestros errores bueno lo dejo así por mi parte es todo espero que les haya gustado mucho y pues si te gustó me puedes ayudar con un like compartiendo y suscribiéndote hasta la próxima soy Mayra León del puerto de Mazatlán Sinaloa Dios me los bendiga bye bye